Hola, bienvenidos a mi canal. Una vez más, para este remedio les voy a enseñar los inmigrantes. Tenemos ahí sirope de agave. Puedes sustituirlo por miel, ¿vale? O cualquier edulcorante que tengas. Tenemos canela molida, puedes usar la de rama también. Y tenemos ahí cúrcuma. Puedes usar cúrcuma fresca, si lo encuentras, lo puedes usar. Y también tenemos ahí jengibre, que lo he picado bien en el mortero. Y dependerá de si quieres un poco más picante o menos, ¿vale? Ahí están las pieles de piña. Lo tengo ahí remojo para lavarlo. Lo he lavado bien y ahora he añadido el agua con el que lo voy a hervir. Voy a empezar a añadir las especias. Y en cada especia voy a añadir dos o tres cucharitas de cada especia, que es la cúrcuma y la canela, ¿vale? Así que lo vamos a añadir así, bien, 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 bien. Y luego el sirope de agave lo vamos a añadir un poco más tarde, ¿vale? Ahora no. Así que añadimos el jengibre. Como os he dicho antes, dependerá si os guste que esté un poco más picoroso o que pique un poco más o menos. Para mí me gusta sentir el picor del jengibre. Así que lo vamos a remover así, bien, para que se incorporen todo, todo, todo y que se mezcle todo lo que hemos metido ahí. Así que lo vamos a llevar al fuego. Y antes de que empiece a hervir voy a añadirle como medio, medio limón, ¿vale? Y con este lo vamos a añadir porque el limón es bueno para, ya sabéis, para muchas cosas. Para resfriado y para otras cosas más. Así que lo voy a meter así y lo voy a dejar hervir y cuando se ponga a hervir lo dejamos toda la noche a que saquen todos los beneficios que tiene, ¿vale? Vale, este es el día siguiente. Lo he dejado reposar toda la noche después de hervir y aquí está el resultado. ¿Veis el color que tiene la piel de jengibre, el color que tiene el agua? Y ahora es el momento de colarlo. Lo voy a colar, ¿vale? Para que tengamos un buen zumo o una buena bebida diurética, ¿vale? Así que lo voy a colar bien, 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 bien. Y lo que voy a hacer ahora es deciros que podéis usar, repetir la misma, la misma acción otra vez, ¿vale? O si no lo metéis al congelador y cuando se os acabe lo que habéis hecho podéis volver a repetir el proceso. Así no recuperáis toda la esencia de esta bebida, ¿vale? Así que ya lo hemos colado bien, vamos a añadir ahora el sirope de agave. El sirope de agave es dulce, ¿vale? No tenéis que añadir mucho, ¿vale? Tampoco queremos que esté muy dulzón. O sea, es solamente para quitarle, para darle un poquito de toque, ¿vale? Lo podéis tomar así sin estar dulce o lo podéis añadir un poquito de miel o sirope de agave. Así que veis los botellitos que os estoy enseñando, las botellitas esas. Yo no tiro botellitas, ¿vale? Si compro un zumo o compro alguna bebida siempre los guardo para remedios como estos, ¿vale? Así que lo que voy a hacer ahora es meter toda esta bebida o este zumo dentro de estas botellitas, ¿vale? Así que lo voy a ir rellenándolo bien y hasta en el momento de probar, ¿vale? Esto, para estas dos ollitas, mirad cómo, para esta ollita, dos, no, una, Trini, ¿qué te pasa? Pues vamos a tener como dos botellitas o tres, ¿vale? Como veis, aquí tengo mi bebida, mi té, mi jugo, hecho, me ha salido. De esta ollita, mirad cuántos jugos me han salido. ¿Ves? Tres, tres botellitas, ¿vale? Estos, cada uno son como unos 500 mililitros, ¿vale? Medio litro. Y cada vez que quieras tomarlo, lo agitas o lo puedes tomar o caliente o frío, ¿vale? Pero como ahora está en invierno, recomiendo que lo tomes calentito, ¿vale? ¿Vale? Cada vez que quieras tomarlo, lo echas en una tacita de té, lo calientas y te lo tomas. En la mañana o en la noche, ¿vale? Lo bueno de la piña es muy diurética y el jengibre también es bueno, ¿vale? Si tienes estreñimiento, si tienes fatiga, si tienes retención de líquidos, la piña te va a ayudar a eliminar esos excesos de líquidos, ¿vale? ¿Vale? Hay una receta que hice, cómo hacer el zumo de jengibre. También lo tengo y lo intentaré poner en la cajita de arriba, en la tarjeta de arriba, para que vayáis ahí a ver cómo hago el zumo de jengibre. Y también tengo otros zumos u otros remedios caseros muy, muy, muy buenos para la salud, ¿vale? Así que si tienes estreñimiento, si tienes, cómo decirlo, cómo llamarlo, si tienes problemas, dificultades de, cómo decirlo, que no me sale, refriamiento, eso. Si estás enfriada también o enfriado, también este té o esta bebida también es muy bueno para tomar, ¿vale? Porque como ya lleva limón y lleva jengibre, es muy bueno para el resfriado también, ¿vale? Así que iros a probarlo que es muy fácil. La piña, la cáscara de la piña no la tires porque tiene bastantes propiedades nutricionales y medicinales, ¿vale? Así que esto es todo, probarlo y, a ver, yo lo voy a probar porque no lo he probado todavía, ¿vale? Voy a probarlo. ¡Oh! ¡Qué bueno! Es muy bueno. Yo lo tomaría así como un té normal o lo calentaría y le echaría... Está bien porque la piña ha sacado un poquito de su dulzor y también el sirope de ágara. Así que, iros a probarlo porque está bastante bueno. Está bastante bueno. Se puede tomar frío también con un poquito de hielo y ya está, ¿vale? Así que gracias por ver este video. Nos vemos hasta el próximo. ¡Chao! Y suscríbete, suscríbete y dale like, 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 like.